Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que veas este video, Eva Tejada te saluda y miren, hoy te quiero hablar acerca de una reflexión. Quiero que la tomes en cuenta y por sobre todo que la valores, porque si no has visto el video anterior, donde te muestro cómo las ventas online están llegando a niveles estratosféricos. De hecho, en un periódico que está muy posicionado en internet, dice que para el 2023, el cerca del 5, oiga bien este dato, cerca del 50% de las transacciones en el mundo se van a hacer a través de internet y redes sociales, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo, amiga mía, amigo mío, es que el internet y las redes sociales y los negocios por internet no son negociables, o sea, nos tenemos que subir a esta mega tendencia, sí o sí, pero la pregunta del millón es ¿cómo me subo? ¿Cómo hago yo para poder obtener esas ventas? ¿O cómo yo llegar a los clientes ideales? Tranquila, tranquilo, en los próximos videos te voy a estar mostrando cómo tú puedes comenzar a crear un logo para tu marca, cómo puedes comenzar a crear campañas publicitarias, qué tipo de productos puedes vender, cómo puedes aprovechar los ecosistemas dentro de Facebook y poder vender, obviamente, porque las ventas son el pulmón o la sangre de cualquier negocio, si a ti no te gustan las ventas o no te gusta ese mundo tan maravilloso, te voy a contar un poco acerca de mi historia, pues yo soy ingeniero, tengo maestrías y cuando yo estaba estudiando yo quería gerenciar una compañía, o sea, lo logré, fui gerente de ventas a nivel país de una empresa de motocicleta muy reconocida acá en nuestro país y lo que me di cuenta es que si yo no vendía, escúchate, me di cuenta de que si yo no vendía, no ganaba comisiones, si no ganaba comisiones, entonces mi salario va a ser el sueldo base, créeme, para un gerente no es negociable un salario base, así que comencé a ver cómo yo comenzaba a incrementar las ventas de una forma directa, porque como gerente no me mezclaba mucho en el proceso de ventas, si no yo delegaba, le decía tú usted me haga esto, usted me haga lo otro, etc, etc. Comencé a involucrarme, a aprender más acerca del mundo de las ventas en motocicleta y me di cuenta de que las técnicas, estrategias y herramientas que se aplican en cualquier ámbito de ventas, ya sea ventas online o ventas offline o las ventas tradicionales, es exactamente lo mismo, los principios funcionan exactamente igual, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que uno debe de comenzar a aprender? ¿es cómo llego yo a hacerlo de forma profesional? ¿cómo me veo profesional utilizando las ventas y las redes sociales? Para eso he creado este taller que se llama Rompela en Ventas, dentro de la Academia de VendeFácil Academy. Si nunca has escuchado hablar de nosotros, abajo de este video te voy a dejar un enlace donde puedas conocer un poco más o puedes ir a nuestro link en la bio, en donde te muestro cómo dentro de la página está la estructura de qué es lo que vamos a aprender este 30 de noviembre. Y si de repente estás viendo este video después de la fecha en que fue el lanzamiento, pues no importa, puedes acceder a la grabación en donde se va a explicar todas las fases de cómo hacerlo desde cero y llevar cualquier emprendimiento a ventas en menos de 24 horas. Así como lo escuchaste, emprendimiento a ventas en menos de 24 horas. Te voy a mostrar algunas de las estrategias que yo he utilizado y aplicado y por supuesto que han funcionado porque me he dado cuenta que para uno ser experto en algo tiene que tener 10 mil horas y esas 10 mil horas no las vas a adquirir estando en tu casa sentado o solo estando viendo video tutoriales, etcétera. Tiene que ser teoría aplicada y es exactamente lo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años, aplicando, aprendiendo, corrigiendo, mejorando y volviéndolo a hacer. Solo así se consigue la excelencia y te puedo decir que si tú has visto gurús o lo que sea en internet, que se vende mucho eso, se vende mucho y otras personas llaman que venden humo. Yo en lo personal no te vendo humo. Yo te voy a mostrar en el próximo video que suba, te voy a mostrar una una de mis cuentas publicitarias donde en esa cuenta tenía 230 campañas realizadas y había invertido más de 5 mil dólares en publicidad. Quiero, te lo voy a mostrar para que tú veas la transparencia y por sobre todo quiero que veas la experiencia de la cual tú tienes que apoyarte porque cuando uno quiere triunfar en la vida tiene que apoyarse de las personas que ya tienen el resultado o por lo menos que ya recorrieron el camino donde yo quiero llegar. Y si tú eres nuevo en esto y a ti te te gusta, por ejemplo, llegar a otros mercados, diversificar tus productos o vender dentro de tu casa utilizando las redes sociales, pues qué mejor forma que haciéndolo a través del internet. Así que recuerda ir al enlace en la bio para que puedas conocer más detalles o igual abajo de este video te voy a dejar la página por si me estás viendo en Facebook o en YouTube. Así que soy Ebertejada, que Dios te bendiga, te veo en el siguiente video. Hasta pronto.